Los sucesos paranormales hoy en día es tema fundamental de que hablar y por lo cual genera mucha controversia ya que en ocasiones simplemente no se puede llegar a una explicación lógica por lo que dejan muchas dudas, no obstante están aquellos videos que planean todo para llamar la atención del público, sin embargo en esta ocasión y después de un gran tiempo sin subir videos, te hablaré del suceso paranormal que fue captado en el video de la youtuber Alex Excel. Alex Excel es una youtuber mexicana que se dedica prácticamente a hacer vlogs y videos de diferentes temas con su peculiar forma de ser, hoy en día cuenta con 215 mil suscriptores, sin embargo en uno de sus videos se puede apreciar algo completamente extraño que llamó la atención de su audiencia, ya que su canal no se enfoca a los sucesos paranormales y eso hizo que fuese aún más raro para todos aquellos que vieron el video. El video es titulado hay fantasmas en mi casa publicado el 28 de octubre de este mismo año 2018, en el video la chica nos explica cómo es que le pasan sucesos paranormales en su casa y en particular a ella, pero algo que me llamó la atención es que ella sabe mucho acerca del tema de lo paranormal, incluso nos menciona cómo ella ha tenido que enfrentar sus días soportando estos mismos sucesos que incluso ya la tienen harta. Antes de continuar me gustaría que observes el momento en donde se capta el suceso, pon mucha atención. Y así, hace poco pasó, me pasó algo muy feo y espanté a mi mamá. Escuchaba muchas voces y empezaba a temblar muchísimo, lloraba y tenía miedo y le decía a mi mamá que me iba a morir y que las voces decían que yo estaba en el infierno y que... Y tenía una ta... Y tenía una ta... taquicardia horrible en serio, y así. Hace poco pasó, me pasó algo muy feo y espanté a mi mamá. Escuchaba muchas voces y empezaba a temblar muchísimo, lloraba y tenía miedo y le decía a mi mamá que me iba a morir y que las voces decían que yo estaba en el infierno y que... Y teníamos una ta... Y teníamos una... Una vez visto lo anterior, podemos notar que lo que pasa a un costado de ella es como una tipo sombra o humo. Cuando yo lo vi por primera vez, la verdad, me quedé con la duda. Así que le puse un efecto de video, como el que están viendo ahora mismo en su pantalla. Y resulta que si observas bien, es un cuerpo que se desplaza. La verdad, yo pensaría que es falso, por la manera en que la sombra aparece y porque el cuerpo de alguien está muy bien marcado. En fin, tú tienes la última opinión. Mejor tú dime en los comentarios qué piensas, ¿para ti es real o falso? No olvides suscribirte y compartir. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!